Música Ocuparme Por las calles un día Has de llorar Y el enviado de él Pero es que tengo miedo Podrían causarte daño A pedrearte quizás ¿Por qué no eres fuerte mujer? Porque además de mujer soy madre ¿Acaso no sabes Que lo que está escrito en los libros sagrados Tiene que cumplirse? Música 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 Mi señor de las altas montañas Ven Señor de los mares conjuntos Ven Devuelve el alma a tu pueblo Ven Devuelve la vida a este mundo Mi señor has venido a tu pueblo Has traído ya la salvación El encargo de Dios Yo te pido que hagas tu obra Debes tú bautizarme a mí Cumple con lo que se ha encomendado Haz lo que el padre te ordenó Todos quisieron detenerlo Primero fue Herodes El asesino El que mató a todos los niños menores de dos años Tiempo después Satanás Música 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 ¡Gracias! 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 Lo que hizo Jesús en Cana de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amo a todos ustedes porque han estado conmigo desde el comienzo. La multitud creció mucho, entonces voy a elegir a doce que tendrán poder para llevar mi mensaje. Pablo, Pedro, Juan, Hermano Santiago, Andrés, Judas, hijo de Santiago, Mateo, Tomás, Felipe, Bartolomé, Santiago, hijo de Alfredo, Judas, Simón. Les doy la autoridad para curar enfermos, purificar espíritus, expulsar demonios. No lleven nada con ustedes más que un bastón, ni pan, ni dinero, ni alforjas. Vayan calzados con sandalias. La misión de ustedes comienza en este mundo y será realizada en el futuro. La misión de ustedes comienza en este mundo y será realizada en el futuro. La misión de ustedes comienza en este mundo y será realizada en el futuro. La misión de ustedes comienza en este mundo y será realizada en el futuro. La misión de ustedes comienza en este mundo y será realizada en el futuro. El que no tenga pecado, te acogué la primera vida. Con tu pie en la huella del Señor, te calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. En tus lados la palabra del Señor, te calma el mar. Jesús, 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 hijo de David. ¡Sí! Llame. ¡Ey! ¡Levántate, levántate! Que él te llame. ¿Qué quieres? ¡Que yo te lo haga! ¡Que yo te lo haga! Confío, tu fe te ha salvado. Hoy te quiero cantar a ti, que no ves más allá De un gran dolor, de una oscuridad, que no te deja avanzar Hay tantas cosas por descubrir, hay tanta gente de amar Que piden solo un poco de paz, que tú les puedes dar Cuando quieran hablar con mi Padre, digan Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Y ahora nace tu voluntad Aquí en la tierra, como en el cielo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La casa de mi Padre es un lugar de oración, no un mercado La casa de mi Padre es un lugar de oración, no de comercio ¿De quién es la imagen en esta moneda? Del César ¿De quién es la cara en esta esfinge? Del César Entonces, denle al César lo que es del César Y denle a Dios lo que es de Dios ¡Básanse! ¡Fuera! 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 ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Que renuncies? ¿Culpas a todos, menos a ti mismo? ¿Qué quiere? ¿Que nos quedemos cruzados de brazos, mirando como nos destruyen? Yo no me moveré de aquí hasta que no lo pienses bien y renuncies Como iba diciendo, si dejamos que ese hombre continúe El pueblo dirá que el Mesías está aquí Y se levantarán contra Roma Los romanos acaparán con esa rebelión Por el bien de todos Es mejor que una persona muera a ver toda una nación entera destruida Jesús ¡Jesús de Nazaret! ¡DEBE MORIR! Y yo en mi corazón El Mesías no lo creo Entrega a Jesús A cambio que le darás Treinta piezas de planas Si así lo quieres ¿Dónde estás? Tu señor ¿Me vas a lavar los pies a mí? No comprenderás lo que estoy a punto de hacer Pero con el tiempo Lo comprenderás No No lo puedo permitir No Si yo no te lavo Tú no podrás compartir mi suerte Si tú me lavas los pies a mí Entonces Lávame los brazos Y la cabeza El que se ha bañado No tiene que lavarse más que solo los pies Porque está completamente Ustedes me llaman Maestro Señor Y tienen razón Porque lo soy Si yo que soy el Señor Les he lavado los pies a ustedes Ustedes Deben hacer lo mismo Y lavarse los pies Los unos A los otros Les he dado el ejemplo Y les doy Un nuevo mandamiento Ámense Los unos a los otros Como yo los he amado Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama por ustedes Hagan esto Moria mía Esta misma noche Ustedes Se escandalizarán a causa de mí Porque dice la escritura En iré al pastor Se dispersarán las ovejas del rebaño Pero cuando yo resucite Iré antes que ustedes a Galilea Señor Aunque todos Se escandalicen Yo No me escandalizaré jamás Te aseguro Pedro Que esta misma noche Antes de que cante el gallo Me habrás negado Tres veces Aunque tenga que morir contigo Iré a tu lado Yo Señor No me escandalizaré jamás No me escandalizaré jamás Yo Me escandalizaré jamás Salud, Salud, Salud. Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, 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 Salud. Salud, Salud, Salud. Salud, 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 Salud. Salud, Salud, Salud. ¿No quieren que liberen al rey de los judíos? Traigan a Barrabás y azotan a este hombre. ¡Vean aquí al hombre! ¡Vean al rey de los judíos! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! Mujer, ahí tienes a tu hijo Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que hubo un amo El que se dormía Aquí entre mis brazos Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? He aquí tu sierva Aquí tu esclava Ya no tengo por qué vivir Soy un cobarde Ya no quiero seguir Más torturándome Más torturándome Más torturándome Más torturándome Más torturándome Más torturándome Amén. Amén. Estaré siempre con ustedes. Gracias.